Seguimos en esta edición especial que se alteró porque íbamos a estar analizando el fallo, el veredicto por el crimen de Fernando Baez Sosa cuando un equipo de América Noticias fue agredido frente a la casa de la familia Thompson, Máximo Thompson, condenado a cadena perpetua. Este es el momento en que nuestro equipo fue agredido. El camarógrafo está en el hospital, le han roto la boca, le están dando puntos de sutura en la boca, rompieron la cámara. Ahora, el equipo de América Noticias va a tener que salir escoltado de Zárate, es el nivel de impunidad que maneja esta gente, pero, por supuesto, esto ya se convirtió en una tendencia en Twitter, Andy. Todo empieza por casa, esa es la frase que se convirtió en trending topic en estos últimos minutos y que, por supuesto, están levantando y están todos comentando lo que vimos acá y vivimos en vivo. Además, lo vimos en vivo, no es que hubo algún tipo de edición ni nada, ellos pensaban que no se estaba transmitiendo en vivo y querían atacar la cámara para que no grabara. Quedaron inmortalizados en vivo y ahí lo están reflejando las redes. Sí, porque... Bueno, Blanca Huelman es psiquiatra forense. Blanca, te trajimos y te invitamos para charlar un poco de todo esto, pero empecemos por este tema que nos estamos preguntando los argentinos. ¿Es así? ¿Todo empieza por casa? ¿Es imposible en una crianza y en una familia violenta que eso no decante en un hijo con estas actitudes? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por invitarme. Mirá, acá hay un montón de cosas propias de la violencia, ¿no? O sea, tenés la proyección de la culpa porque estaban gritando por ahí... Puesto en el periodismo. Desde la madre hoy que dijo esto es culpa del periodismo hasta lo que repetían, no les alcanza, nos decían a nosotros. Sí, sí, por eso. Ponen en el periodismo la culpa de los actos... De sus desgracias. De sus hijos. De máximo, por lo menos. Claro. No sé si las familias salieron a hablar, me parece que no. No. Bueno, nada. ¿Es común esto? ¿Pasa algo con tu hijo y pones la culpa afuera? No. Es una familia violenta, sí. O sea, minimizás, proyectás, invisibilizás, tratás que todo quede puesto en el otro. Es una conjura en tu contra, la culpa es de los otros. Claro, la culpa es tuya. O sea, la culpa es tuya, la culpa es del periodismo. La culpa es de Fernando, en definitiva. La culpa es de Fernando porque estaba ahí, la culpa es del periodismo que le dieron... A los chicos le dieron cadena perpetua, la culpa es del camarógrafo que estaba ahí, que ellos estaban transidos de dolor, la culpa siempre es del otro. Pero a ellos le vienen a pegar al camarógrafo, es el máximo Thompson el que le partió la cabeza patada. Pero porque la culpa es de él, por eso va y defiende a su hijo que fue inculpado de un delito, imputado de un delito, de última por culpa tuya, por culpa tuya, por culpa del camarógrafo. Y queriendo ir a esa situación porque ellos pudieron, venían con el auto, vieron a nuestro equipo trabajando, podían seguir, pero no, frenaron para esta situación. Y claro, vos lo que tenés que ver es cómo cada uno responde. Cada uno responde a un estímulo con su estructura de personalidad. Vos, por ejemplo, me podés decir a mí, imagínate, vas manejando el auto, ¿no? Y pasa alguien y te insulta. Una persona con una estructura de personalidad, no va a decir nada, va a seguir caminando, va a seguir manejando. Otra se va a sentir amedrentada, va a llamar por teléfono a la policía. Otra va a bajar el vidrio y le va a contestar con el mismo tenor. Y otro más violento va a sacar un arma y le va a disparar. Exacto.